¿Sabías que la mayoría de los nuevos productos que se lanzan al mercado fracasan? No es necesario que un producto sea perfecto, pero sí es necesario que funcione. Es necesario que te enamores de él, pero nunca debes de perder la visión y la estrategia. Dale a tus primeros clientes ese producto, aprende de ellos, obtén información, qué opinan, si les gusta, si estarían dispuestos al final a pagar por ellos. Dale sentido a esos datos que te aporta el cliente y recuerda, para crecer y escalar necesitas gustar, en definitiva necesitas que te compren.